Vamos, Pipa, vamos a atacar a los muñecos de Nick Jr. Chus, chus, chum, o interrumpa nuestro logotipo. Sí, niños, apartanse del logo ahora o nos va a despedir. No les escucho ni una palabra. Voy a comer la palabra de producción. Por favor, no lo hagaaaas. Ahora no podemos hacer el logo sin la palabra. Hey, 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 niño, no debías comer la palabra porque es parte del logo, lo rompiste. Si no lo debías hacerlo esto no podía pasar ahora el gerente de Nickelodeon. No va a despedir. Pues les voy a quitar el texto que tienen en la panza. No lo hagaaaas. Ahora, Junior, te voy a quitar el tuyo testador. Por favor, no lo hagaaaas. Nuestras siglas. Nuestras siglas. Ay, por Dios. Todos los conozco. Si van a estar super hiper castigados voy a llamar a Boris. Gerente de Nickelodeon. ¿Qué pasan, muñecos de Nick Jr.? Nos molestaron y nos atacaron. Nos molest... No me digas. 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 que atacaron a los muñecos de Neil Jr., ya está, están super hiper castigados por 7485 meses, gracias, a ustedes no podemos volver a ver a Neil Jr. Productions logo en el canal. Y por su castigo van a entrar a la tele, y lo voy a pagar y ahí se quedan por siempre.